La mejor jugada de Halo 4 en la Final Cup fue en la final entre Celerius y los británicos de Western Wolves que se habían mostrado intratables hasta este momento, pero Celerius consiguió imponerse en este Infinity Slayer en Hammer en un final intensísimo. 45, aparece Alex también por la rama principal. Van 2, van 2, 48, 46. Vamos a ver, quedan dos kills para el equipo de Celerius, 4. Pueden rematar a hacer el 48, 47 porque están yendo Overseal además. Overseal se va a encontrar con Camon. Camon corre como el viento, perdigón. 49, 47. Un kill tan solo para Celerius para llevarse este mapa, tienen que conseguir un kill, se van a encontrar con Camon, Camon va a acabar cayendo. 49, 48 a tan solo un kill, Celerius a dos kills, el equipo de Western Wolves de llevarse a la Final Cup. ¡Va a caer Arcano, va a caer Arcano! 49, 49. Y uno un kill, cada uno de sus. Bueno, 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 bueno. El siguiente kill será el que dé la victoria a uno de los dos equipos y derrota la victoria de Celerius finalmente en ese último kill que no sé exactamente de quién ha sido, pero vaya mapa. Ahí tenemos a Arci. ¿Cómo respira Arci? Madre mía, Arci. Tiene que tener el corazón en un puño ahora mismo.